¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Durante sus vidas, crecerán y cambiarán constantemente, pero su ciclo de vida tiene cinco etapas importantes. Los huevos o las huevas de rana. Las larvas o los renacuajos. Una rana pequeña. La rana joven totalmente formada. Y por último, la rana adulta totalmente desarrollada. Una rana hembra madura pone miles de huevos blandos en el agua o cerca del agua. Los huevos son diminutos y muy vulnerables. Deben mantenerse húmedos o se secarán y morirán. Los peces, los pájaros y otros depredadores los comen con facilidad. De los cerca de 3.000 huevos que pone la rana hembra, solo unos cinco llegarán a convertirse en ranas adultas. Dentro de los huevos, los diminutos embriones u organismos en gestación ya están creciendo y cambiando. Durante unas tres semanas, se alimentarán de la gelatina que los rodea, hasta que sean lo suficientemente grandes y fuertes como para romper el huevo y pasar a la siguiente etapa de su ciclo de vida. Renacuajo. Los renacuajos no se parecen en nada a las ranas. Tienen cuerpo ovalado y cola larga y plana para nadar. En esta etapa, no tienen un esqueleto interno y solo pueden vivir en el agua. Respiran con branquias externas, que parecen plumas, que pueden verse claramente cuando el renacuajo es muy joven. El renacuajo sigue cambiando a medida que crece. Las branquias externas se hacen internas. Y comienza a desarrollar los pulmones, que usará para respirar en la Tierra. Cuando tienen entre seis y nueve semanas, pasan por un cambio drástico, llamado metamorfosis. El cuerpo del renacuajo cambia por completo. Le crecen patas traseras. La cabeza se diferencia del cuerpo. Y los ojos pasan a la parte superior de la cabeza. Le salen las patas delanteras y su sistema digestivo cambia. Ya comienza a parecer una pequeña diminuta rana con una gran cola. Una rana pequeña. A las doce semanas, a la rana le queda solo un pequeño fragmento de cola. Y parece una rana adulta en miniatura. Come pequeños insectos, no plantas, y puede respirar aire con los pulmones. Pronto dejará el agua para iniciar la próxima etapa de su ciclo de vida. Rana joven. El renacuajo cambió tanto que luce exactamente como sus padres. Pero aún es muy pequeño. Pasarán tres años más hasta que llegue a la madurez. Si sobrevive la travesía hasta la adultez, puede vivir hasta 17 años. Y cada primavera, encontrará una pareja y regresará al agua, donde el ciclo de vida comenzará nuevamente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!